¿Qué pasa, colegas? Soy Mariette y estoy en la Academia de la Lengua Colombiana. He venido para ver si me ayudan a resolver algunas dudas lingüísticas, como por ejemplo, palabras que se usan en Colombia y no en España. Y viceversa, acompáñadme en esta aventura. Anda, pero ¿quién está aquí? ¡El abuelo! ¿Y por qué tan elegante? Mariette, porque hoy en esta Academia de la Lengua se posesiona como académico Juan Gabriel Vázquez. ¿Te pones corbata con Juan Gabriel y no en mi comunión? Evidentemente, porque Juan Gabriel ha sido amigo mío mucho tiempo, en cambio aquí vagamente te conozco. Soy tu nieto favorito. ¿Cuál es el origen de la palabra corbata? Viene de los croatas. Era algo que eran parte de las invasiones bárbaras, fueron los croatas, y llevaban amarrado un pañuelo, y entonces eso les pareció que era como una bonita idea. Y de ahí se evolucionó hasta llegar a la corbata, y ya se está involucionando hasta que desaparezca la corbata, que es lo que estamos tratando. Pero no estás apoyando mucho. ¡Buenas! ¡Hombre! Otro académico por aquí. ¿Cómo te va? ¿Cuándo llegaste? Hace ya como un mes. ¿Qué tal se porta mi abuelo? ¡Ah, este abuelo! ¡Sí! ¡Mira! No parece por el pelo, ¿verdad? ¡No! Voy a entrar a la sesión esta, pero vayan, miren la biblioteca. ¿Qué sesión? ¿Qué sesión? Yo quiero ir contigo. Voy para allá, voy para allá. Que vamos a una sesión de la academia. Pero ya van a empezar. Empezó la sesión de la academia. ¿Qué se habla ahí? Estoy buscando a alguien que me ayude a resolver unas dudas lingüísticas. Excelente, aquí en el segundo piso. Listo, vamos para allá, gracias. ¿Acompañón? No, lo que tú quieras. Bueno, vamos. Vamos, pañón. Esta es la mitad, para que no... Pero Nora, ven, tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué es lo más raro que has visto aquí en la academia? ¿Lo más raro? Sí. Ahí ves, dice que asustan, no sé. ¿Aquí hay fantasmas? Yo creo. No será mi abuelo. Pues no sé. Señores y señoras, estamos en la academia de la lengua, que es la parte de abajo en este pasillo. No hay mucho más. Falta presupuesto. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias. ¿Qué hace usted por aquí? ¿Usted es académico también? No le ha gustado. ¿Es esta la oficina de dudas lingüísticas? Increíble este sitio. Mira esos frescos ahí arriba. Este es el friso de la literatura colombiana. Ahí pueden ver desde Bochica hasta Tomás Carrasquilla lo más representativo de nuestra literatura. ¿Cuál es su labor en la academia? Siempre he estado en esta oficina atendiendo sobre todo las consultas idiomáticas. La mayoría de ellas se hacen por teléfono, otras por correo electrónico y ocasionalmente de manera presencial. ¿Puedo pasar por ahí y decir, tengo esta duda lingüística, golpeo y aquí me reciben y me la resuelven? Eso ha pasado con muchas personas. Pero es que hay algunas palabras que no me entienden en Colombia y hay otras palabras que se usan en Colombia que no se entienden en España. O palabras que tienen distinto significado. Por ejemplo, ¿por qué aquí se le dice carro al coche y coche al carro? O la palabra polla. El problema es que a veces cuando intento hacer algunos chistes en España no los entienden y viceversa. Como el de la pulga tan borracha que se cayó de la perra. Esa en España no lo entenderían. Un perro tan distraído que no pueda comer concentrado. Entonces de pronto no lo entienden en todas partes. Aquí se emborrachó Bolívar con la pola. Están buenos. Y obviamente hay otro tipo más antiguos, ¿no? Cuando cuentan de Aristóteles que compró una camioneta con Platón. Excelente, tiene buen repertorio usted. ¿Qué más me puede mostrar aquí de la academia? Vamos a chismosear. ¿Tiene biblioteca aquí? ¿Viene mucha gente por aquí? No mucha, pero sí, muy selecta. ¿Cuál es su palabra favorita? Nunca le habían hecho esta pregunta. No, no. El chévere. ¿Chévere? Chévere esa palabra. La mía es su merced. Ah, sí. Es bonita, ¿no? También, claro. Es su merced también. Este es el famoso Paraninfo. En unos momentos va a estar llenísimo. Vamos a ver cómo es. ¿Pero qué es esto? Si me siento en Grecia, en Roma. Todas estas esculturas. Y el del centro, que parece Jesucristo. No sabía que hablaba español, pero bueno, es Dios. Y mirad este fresco. Óleo sobre lienzo. Joder, qué barbaridad. Es precioso. Lo mejor está ahí, en el chisme. Está diciendo, oye, ¿sabéis que no le pagan a Mariette? Se posesionó Juan Gabriel Vázquez y mi abuelo echó el discurso de recibimiento, que le dedicó a su amigo Juan Gosaín. El novelista es un grito, un despertador contrito que rescata del letargo en su terca cantaleta a un país dulce y amargo. Y ahora sí, no más carreta, pido perdón y me largo muchísimo. Ahí está Juan Gabriel, vamos a entrevistarlo. ¿Usted nos podría recomendar cinco libros que todo el mundo debería leer? Pues una vez le hice la misma pregunta a Carlos Fuentes. Me contestó, el Quijote, el Quijote, el Quijote, el Quijote y el Quijote. Yo no sé si estaba pasando por un momento de amnesia, pero yo repetiría la misma. Sí, estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay que meter a 100 años de soledad por ahí. ¿Y alguno tuyo? No, eso, primero eso, si luego si llegan, pues que lleguen. Excelente, muchas gracias Juan Gabriel. Juan Gabriel Vázquez se acababa de convertir en uno de los 50 académicos correspondientes de la Academia de la Lengua Colombiana, la más antigua de Latinoamérica. Entre sus fundadores estaba Miguel Antonio Caro, que luego fue presidente de Colombia. Y la primera sede de la academia fue en su casa. Ahora la podéis encontrar en el Parque de los Periodistas, en la Carrera 3 con Calle 17. Esta academia es una de las 23 que hay en todo el mundo y que se encarga de cuidar nuestra lengua, el español. Y colombiano. Es estudiante. ¿Qué pasa, colema? ¿Cómo? ¿Por qué me mira así? Con susto. ¿Por qué? Estamos con dos académicos de la lengua. ¿Qué significa la palabra mondá? Bueno, gracias por dejarme participar en esta pregunta tan difícil. Porque últimamente se le ha dado una significación popular, sobre todo en el Caribe, que la han llevado al ámbito sexual. La tradición del buen español colombiano hay que conservar, no alejarnos. Ahí queda. Pero no tengo respuesta. ¿Y la palabra mondá ya está en el diccionario? Sí, señor. Existe como tal, con varias excepciones. Estoy muy intimidado entre académicos. No tienes por qué. Porque nosotros no promovemos el conflicto entre las generaciones. No, que va. Todo lo contrario. Nos abrimos y abrazamos, como ves acá también, y sientes. Sí, sí, lo siento. Estoy sudando. Una solución para las inquietudes a veces es hacerse el bobo. Aquí estoy con mi abuelo, con mi otro abuelo y conmigo mismo. Bueno, colegas, acabamos de estar en las entrañas de la Academia de la Lengua. La colombiana, de hecho, es la más antigua de Latinoamérica y la que se encarga de cuidar el idioma. Más de 500 millones de personas lo hablan. ¿No os parece la hostia? A mí, muy chévere. Seguid a mi patrocinador, bestplanetiamien, arrobaquepasamariete, y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!